¡Hola, hola de tu amigos! Hoy vamos a hacer una cosa que me da demasiado miedo. Vamos a ver el primer video que nosotros hicimos hace 5 años atrás. Me da demasiado grint como recordarlo. Yo creo que a todos los youtubers les pasa eso. Nosotros todavía no somos youtubers, pero lo intentamos hacer hace 5 años atrás. Yo no lo he visto. Y bueno, este video lo hicimos con mucha humildad. Pero con mucho cariño. Queriendo mostrar cómo poder decorar una terraza en invierno. Esto lo hicimos en mi casa. Hace mucho tiempo la terraza ya no es así. Así que acompañanos a ver la reacción a este primer video. Ya, a ver. ¡Que estabas flaco! Creo que estábamos mejor con el tiempo, francamente. Rodrigo, tú estabas muy flaco. Y yo con lento, con el look cariño. Tú te veías... Sí, ¿sabes qué? Esto yo diría amiga, ¿no? Mira, amiga, no. Tenía mis dientes antiguos, además. Míratelo. Esos look. Ya, ya, pero dale, dale, dale. Bueno, mi jardín estaba precioso, sí. Como con limoncitos, naranjas. Sí. Me encanta. A mí me gustaba ese logo. Sí, teníamos nuestro logo antiguo del blog, que era muy bonito, como hecho a mano. A mano, sí, me encantaba hacer... Que después lo cambiamos. Me gusta más el actual, pero ese tiene como mucho cariño ese logo. Sí, a mí me gustaba harto ese logo, sí. Pero lo que me llama la atención es nuestras caras, como... Poco carisma. No, pero con cara de nada, como tan sin asunto. Mira ahí. Qué manera de evolucionar. Mira. Mira, 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 mira. Porque yo estaba serio, porque además que estaba súper nervioso, porque fue la primera vez que grababa alguna cuestión. Porque a mí me pasa que en verdad me pongo nervioso siempre, me enredo heavy. Eso está siendo full tendencia. Pero no se tendría eso. Se ve bien rico, aunque... Te di el pase, bro. Lo más integral posible, abordando todos los aspectos que funcionan para el espacio. Vale, vale. Tenías que hacer esos ejercicios como de vocalización. Y como de consultarte. Pero no ahora, eso tendría que haberlo hecho en la mañana. Pero aquí yo estaba de los peores, de los peores, no sabés qué decir. Entonces Rodrigo está muy serio, muy compuencito, muy sentado así. Así para ir. Muy señora. Muy señora, sí. Ay, ese producto es muy bueno. Ocupamos Neverwet, que es un spray que uno intermedia las telas con ello y de verdad que funciona súper bien. Oye, teníamos cero carisma. Cero carisma. Sí, muy sin asunto, ¿eh? Tanto. ¿Quién es taliente, por Dios? Un elemento que nos puede faltar en la terraza en invierno es el fuego. Por eso vamos a poner un focón. O mejor dos. Ah. Claro. ¿Quién es honesto? ¿Quién es honesto? ¿Quién es honesto? ¿Y quién nos vemos jóvenes? Ay, no sé. Yo me veo mejor ahora. No, mejor sí, pero... No más jóvenes, hijo. No más jóvenes. No, mira, mira mi cara. Mi cara ha sido horrenda. Pero, amigo, ¿no te ves más joven hoy en día? Ay, ya, sí sé, no importa. Pero es que me veía tan mal el catrón. ¿Y tú? Qué flaco, Rodri. Eso me llama. ¿Qué también? Tantas veces que he sufrido de... Rodri, no tiene problema de continuidad porque a veces está flaco, a veces no tan flaco. Y así, pues. Así, pues. Así, pues. Mira, viste, igual quería reírme. Sí. Ahí como... Igual lo intentó. Sí, igual lo intentó. Y tú igual estás ahí como tan compuestito. Sí. Te da risa porque tú como compuestito, así como... La iluminación es súper importante. Sobre todo porque hoy en día los días son muy cortos. Pero igual te hablaba... Mira, igual te hablaba de corrido, sí. Con cara de nada. Ay, eso fue. Ay, eso fue. Ay, eso fue. Yo me acuerdo que tú te dabas miedo, espérate. Te dabas miedo eso de que íbamos a cortar las maderas. Porque tratamos de cortarlo con un cerrucho y después nos pusimos a cortarlo con una sierra circular. El papá de Aldo nos prestó la sierra circular y Aldo no tenía ni idea. O tú. Fue tu sierra circular. ¿La mía? Es la tuya. Mi papá nunca me ha querido prestar la tela, así que no. Yo no tengo. Bueno, entonces yo tenía una sierra circular. ¿Era tú sierra circular? Entonces decía, es que miedo, no sé cortar. Y yo decía, ay, démosle, démosle. Primera vez que he cortado con un cerrucho circular. ¿Todavía hacemos eso? Cinco años y seguimos haciendo eso de tirar en los sillones sin cámara lenta. Es que hay que concentrarse en cámara lenta y tirarse. Eso es muy nosotros. Pero a mí me da la vergüenza. Yo todo este rato estaba con mucha vergüenza ajena, sí, te juro. Estaba con mucha vergüenza ajena. Como yo ahora que estoy con mucha vergüenza ajena de verlo. Ay, pero qué bonito. Qué bonito, me gustaron las fotos. Sí, sí, sí. Estas fotos hechas muy artesanal porque cero, no. No con los equipos que tenemos hoy en día, muy modernos. Muy modernos. Muy 4K. Entonces, entonces. Ay, igual me gustaba el logo anterior. Sí, ya. Y eso fue. Y eso fue. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No lo vean. Vean esta reacción, pero no. No, igual. Que lo vean para que se rían. Lo peor es que este video igual tiene harta visualización en YouTube. De 5 años. Tal que era. Sí. El 26 de julio del 2015. Mira, en realidad van a ser casi 6 años. Y creo que cuando salga este video ya van a ser 6 años. Así que bueno, esperamos que les haya gustado, que hayan compartido con nosotros. Y se hayan reído un rato de nosotros. A mí todavía me gusta la decoración que hicimos. Lo que no me gusta fue nuestra performance. No. Que francamente... No. A ver lo que decías. Sí. Pero bueno. Ahora hemos mejorado. Espero. Dejen sus comentarios. Compártanlo. Y nos estamos viendo. ¿Han visto la evolución? Queremos saber. Dejen un comentario. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. ¿Te gustó este video? Entonces suscríbete a nuestro canal. Para que veas todas nuestras aventuras. Soy una temporada muy larga. Con muchos otros videos. Y si quieres ver más videos como este. Aquí te quiero dejar algunas recomendaciones. Que podrían gustarte. Yo creo que este es tu favorito. Sí. Tú lo sabes. Sabes que te gusta. Anda a verlo. Pero ya pues. ¿Qué estás esperando? Vaya. Véalo. Que quiera. Que quiera.